A lo peor que vemos en esta cuarentena Tenés tablas de surf arriba de la camioneta Yo vengo de vacaciones, querida Vos no te vas de vacaciones, a Miami te vas de vacaciones Estoy como para cagarme en la trompada Con pollo de mierda y la coña de su p*** Le hacemos frente con lo mejor de nuestra programación Quedate en casa Y mirá lo mejor de los 25 años De Tasty Sports